Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación de PLC con Tía Portal. Bien, en este vídeo vamos a ver lo que son las funciones, ¿de acuerdo? Que es una cosa que nos provee Tía Portal, que es muy útil para encapsular nuestro código en porciones, ¿no? En partes y así estructurar mejor el programa. Bien, una función no es ni más ni menos que un bloque, ¿vale? Donde nosotros programamos código y ese código es reutilizable, es decir, una función, programamos código dentro de ella y la podemos llamar las veces que queramos y se va a ejecutar el código que tenga dentro, ¿de acuerdo? La función la podemos llamar desde cualquier punto del programa, ¿de acuerdo? No importa dónde esté, ¿vale? Eso sí, tiene que estar en el main, ¿de acuerdo? En el ov main, en el ov1. Pero bueno, la función normalmente se utiliza, tiene dos tipos de utilidades, ¿vale? Una función podemos utilizarla o bien para que el código que programemos dentro de la función sea reutilizable. Por ejemplo, queramos hacer un contador casero o una función que haga una serie de cálculos. Y entonces, cada vez que en el main necesitemos hacer esos cálculos, llamamos a la función y nos calculará lo que queramos que haga, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que se puede hacer con las funciones es encapsular partes del código. Por ejemplo, en una instalación, pues, por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, en una instalación de frío podemos tener compresores, separadores, servicios, ¿no? Etcétera. Pues, podríamos, por ejemplo, hacer una función llamada compresores y dentro de esa función que estén todos los compresores de la instalación, ¿vale? Otra función que se llame separadores y ahí estén todos los separadores de la instalación. De esa manera tenemos un... Solo instanciaría, o sea, solo llamaríamos la función una única vez, pero sirve para encapsular el código, ¿de acuerdo? Para así que esté más estructurado. También podríamos hacer funciones según los circuitos que haya en el sistema, ¿no? Circuito de amoníaco, circuito de glicol, lo que sea. Hablando de una instalación de frío, por ejemplo. Pero, bueno, al final es como queremos estructurar el programa, ¿vale? Para que veáis que una función tiene dos... Nos ofrece básicamente esas dos funcionalidades. Por una parte, encapsular partes del código. Y por otra, hacer código reutilizable, ¿vale? Que ya veremos en este curso, iremos viendo cómo se puede utilizar, ¿vale? Una función se le puede declarar variables dentro de ella, pero ya veremos, ahora luego explicaré que esas funciones, o sea, esas variables realmente no se guardan en memoria y no se puede guardar los datos, ¿vale? Una función tampoco tiene un DB propio, ¿vale? Ya veremos cuando en el próximo vídeo estudiemos, bueno, veamos lo que es una FB, ¿vale? Un bloque de función. Veremos que es una función que tiene un DB de datos propio, ¿vale? Pero en el caso de la FBC, no. La FC no tiene un DB propio, ¿vale? La FC no tiene datos que se guarden. Bien, vemos aquí los tipos de variables que tiene la función, ¿vale? Pero ahora veremos primero... O sea, vamos a ver primero cómo crean una función, lo que nos ofrece, y ahora veremos el tema de las variables, ¿vale? Que es importante. Bien, aquí nosotros, si agregamos un nuevo bloque, nos aparece aquí en verdecito función, ¿de acuerdo? Y esto es igual que siempre. Nosotros ponemos el nombre que queramos. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer un contador, ¿vale? Ahora explicaré cómo hacerlo. Vamos a hacer un contador y... Perdonadme porque le acabo de dar y quería explicar una cosa. Puedo crear... Contador, ¿vale? Contador... O podemos poner, si queréis, FC contador, como queráis. Y bueno, aquí nos dicen qué lenguaje queremos hacerlo. Si estáis en una versión de TIA Portal 13, o sea, la V13 o inferior, esto sí que es importante. ¿Por qué? Porque cuando lijáis el lenguaje en el que queréis programar esa función, esa función solo se podrá programar en el lenguaje que habéis elegido, ¿vale? En la versión de TIA 13 o inferior. Si estáis programando en TIA 14 o superior, por eso yo estoy gastando TIA 14, da igual el lenguaje que elijamos porque luego dentro de la función podemos programar con el lenguaje que queramos. Yo, por ejemplo, por defecto siempre le pongo COP. Esto es lo mismo. Número que le queremos asignar. Bueno, yo le voy a poner, por ejemplo, el 10, pero me da lo mismo, ¿vale? Obviamente, al crearlo, se nos crea la FC contador y está asignada la FC 10. Tiene el identificador 10. Esto no lo he dicho, pero se puede repetir el número, ¿vale? Se puede repetir el número de identificador siempre y cuando sea un bloque distinto. Me explico. Yo, por ejemplo, a ver, lo hago así, perdón. Yo, por ejemplo, el DB datos que hicimos en su día, bueno, en el vídeo anterior, es el DB 37. Yo perfectamente, aquí en propiedades, puedo cambiarle el número de DB. Puedo ponerle el DB 10, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Y lo que quiero decir es que podemos tener un DB con la ID 10 y podemos tener un FC con la ID 10. ¿Por qué? Porque la FC es un bloque diferente a un bloque de datos. O sea, FC y DB son bloques diferentes. Por lo tanto, pueden tener el mismo identificador. Pero no podemos tener dos DBs en la ID 10 o dos FCs en la ID 10. Pero sí que podemos tener una FC en la ID 10 y un DB en la ID 10, ¿vale? Al igual que 1B, podemos ponerle la ID 10 también, ¿vale? Esto que lo tengáis en cuenta. Bueno, al crearnos la FC, obviamente tenemos un segmento vacío, ¿vale? Y podéis observar que yo puedo crearme segmento en OWL y puedo crearme segmento en SCL, ¿vale? Por eso digo que a partir de tía 14 o superior, da igual el lenguaje que elijamos. Pero si es tía 13 o inferior, una vez elegido el lenguaje en el que queréis programar la FC, vais a tener que usar siempre ese lenguaje dentro de esa FC. Bien, aquí en la FC, cuando la creamos, nos aparece esto, ¿vale? Tenemos estos tipos de... O sea, aquí podemos declarar variables y cada variable es, digamos, de un tipo diferente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Tenemos las variables input que son entradas a la función. Es decir, la función va a ejecutar código, pero necesita, al igual que un pdc tiene entradas y salidas, una función es lo mismo, necesita entradas y salidas. Quizás no necesariamente salidas, pero entradas seguro. ¿Vale? Entonces la función necesita variables de entrada que, ya lo veremos, pero cuando llamemos a la función desde el main, habrán variables que las usaremos como entrada para que la función tenga algo con lo que poder calcular cosas o hacer cosas, ¿vale? Entonces son variables de entrada. Son variables que en la función no vamos a poder escribir en ellas. Son variables de lectura. En la función, las variables creadas como input son variables de lectura, ¿vale? Sin más. Las output son variables de escritura. Es decir, con estas variables solo podemos escribirlas. Bueno, también podemos leer de ellas, pero bueno, lo lógico es escribirlas. Aunque no es recomendable leerlas como tal, no. Simplemente escribirlas, ¿vale? Ahora veremos esto cómo se hace. Las inout son variables que sí que se pueden tanto leer como escribir, ¿de acuerdo? Variables temporales, y esto es importante, las variables temp, variables temporales, son variables que a cada ciclo de scan se resetean. Es decir, una función, como no tiene un bloque de datos, las variables que nosotros creemos son variables que no se guardan en memoria. Por lo tanto, como no se guardan en memoria, a cada ciclo de scan van a perder su valor. ¿De acuerdo? Van a perder su valor. Si yo a una variable entera le pongo 10, cuando acabe el ciclo de scan, esa variable va a volver a valer 0. Porque es una variable temporal, ¿vale? Esto tenerlo muy en cuenta. Constantes, que normalmente esto no se utiliza, son variables que tú las declaras y la primera vez que tú les asignas un valor, ese valor es el que va a tener para siempre. Porque es una variable constante, inmutable. No se le puede cambiar el valor. Y si tú intentas cambiarle el valor a una variable constante en mitad del programa, tía portal te da un error, ¿vale? El return es simplemente, que ahora luego lo veremos, que no se suele utilizar. El return es si queremos que la función devuelva algo. Los que vengáis de lenguajes como c, c++, ¿vale? Vosotros sabéis que cuando declaráis una función, tenéis que ponerle si devuelve algo. ¿Vale? Los que vengáis de esos lenguajes, esto ya os suena. Porque void significa que es una función que no devuelve nada. No va a devolver un dato. Por lo tanto, no está obligado a devolver nada. Pero yo esto le puedo cambiar a int. Entonces significaría que esta función sí o sí me tiene que devolver un valor entero. ¿Vale? Esto lo explicaré más ahora después. Pero bueno, que sepáis que esto está aquí. Pero bueno, no es algo que se utilice. De hecho, yo nunca he visto que esto se utilice en una función. Pero bueno, se puede hacer. Y ahora lo veremos. Entonces, de acuerdo. Una función, si nosotros nos vamos a la vMain, ¿vale? Yo puedo esta función arrastrarla y llamarla. ¿De acuerdo? Y se me crea la función. Yo la puedo llamar las veces que quiera. En segmentos diferentes o en mismos segmentos. Yo la puedo llamar las veces que quiera. ¿Y qué significa esto? Esto significa que en este segmento se me ejecuta esta función. Luego se me ejecuta la función. Luego se me ejecuta la función. Luego en el segmento 2 se me vuelve a ejecutar. Y se ejecuta las veces que yo la llame a la función. ¿De acuerdo? El enable significa que, vamos a eliminar estos segmentos. El enable significa habilitado, ¿vale? Es decir, si yo aquí le pongo un contacto y este contacto está a cero, el enable de esta función no va a estar habilitado. Y si no está habilitado, la función no se ejecuta. No funciona. Y el enable out es simplemente que si se enciende, permite el paso de corriente por aquí y ejecutaría lo que tuviera después de esto. Esto se suele utilizar, pero bueno, para esto hay que usar una instrucción que ya lo explicaré en posteriores vídeos. De momento no me interesa. ¿Vale? Entonces, nosotros vamos a hacer un simple contador. ¿Vale? Para que suma un número, básicamente. Para que veáis cómo funciona esto. Entonces, nosotros, yo quiero crear un contador que yo, desde fuera, le diga... Obviamente, yo desde fuera le meto una variable, pero yo lo que quiero es que me diga... O sea, que yo le pueda elegir cada cuánto quiero que haga la suma. Es decir, si quiero que vaya de 1 en 1, es decir, 1 más 1 más 1 más 1, o que vaya de más 2 más 2 más 2, o de más 20 más 20 más 20, ¿vale? Y claro, yo lo que quiero, como es un contador, vamos a hacer un contador. Si yo pongo que se ejecute siempre, se va a ejecutar a cada ciclo de scan. ¿Vale? Por lo tanto, en un segundo me puede hacer 20 o 40 o 500 cuentas. Con lo cual no me interesa, porque llegaríamos enseguida al valor máximo del valor entero, de la variable entera, y se desbordaría. ¿Vale? Entonces, yo lo que quiero es que este contador se ejecute a cada pulso. ¿Vale? A un pulso que yo voy a hacer con una variable. ¿Vale? Entonces, en dbDatos vamos a usar esto, por ejemplo. Mismamente vamos a usar este db, ya que está creado. Y vamos a poner activar contador. ¿Vale? O sí, activar contador. ¿Vale? Y va a ser un booleano. Esto, podemos crear una input o simplemente podemos usar el enable de fuera. ¿Vale? Lo vamos a hacer de varias maneras. Aunque voy a explicar una cosa que no he dicho. Y es que cuando tú creas en una función, ¿vale? En la fb es diferente, pero ya lo explicaré. Pero en una función, si tú creas una variable de entrada, esa variable de entrada sí o sí tiene que tener una variable asignada. Porque si no tienes una variable asignada, te da error. ¿Vale? Pero desde el momento vamos a hacerlo así. Y vamos a poner habilitar contador. ¿Vale? Y va a ser una variable booleana. Ahora bien, de salida vamos a tener nuestra variable. ¿Vale? Bueno, realmente tiene que ser una inout. ¿Vale? Porque tened en cuenta que si yo quiero coger una variable, yo lo que quiero hacer es x, ¿vale? x es igual a x más 1. O x es igual a x más 2. O x es igual a x más 3. x es una variable que se va a leer y se va a escribir. ¿Vale? Por lo tanto, voy a usar inout. ¿Vale? Y inout voy a ponerle, pues por ejemplo, x. ¿Vale? Y no puede ser booleana. Tiene que ser una variable entera. ¿Vale? Voy a poner x, que sea una variable inout. Porque yo quiero calcular x. ¿Vale? Y yo, claro, ese más 1, ese más 2, ese más 4, ese más 20, obviamente se tiene que configurar desde fuera. No puede ser desde dentro. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que haré sea crear una variable de entrada, ¿vale? Que le puedo poner, por ejemplo, iteración. ¿Vale? Porque iteración entero, cada cuánto quiero que itere, ¿vale? El contador. 1, de 1 en 1, de 2 en 2, de 500 en 500, ¿vale? Entonces yo a esta variable le voy a poner de entrada iteración, ¿vale? Mismamente. Y a priori, no sé si nos va a hacer falta algo más, ¿vale? Pero bueno, siempre es bueno tener una idea de qué quieres hacer, ¿vale? Pero bueno, al final, las cosas se suelen hacer también sobre la marcha. Y bueno, al final, conforme vas programando, te vas dando cuenta de que te va haciendo falta que no, ¿no? Entonces, bueno. A esto no lo he explicado. Y realmente es algo que veremos en vídeos posteriores, que es funciones matemáticas. Pero bueno, ya os adelanto, y lo vamos a ver ahora, que para hacer una función de suma en COP, lo vamos a hacer en COP, ¿vale? Lo podríamos hacer en WL o SCL, que en SCL simplemente sería una ecuación de suma. Pero bueno, lo quiero hacer en COP, ¿vale? Entonces, la función se llama ADD, ¿vale? Que es tan simple como eso. ADD, que significa suma. Entonces, en ADD, ¿yo qué es lo que quiero? Es sumar X más la iteración, ¿no? Que la iteración será algo que configuremos desde fuera. Es decir, X más 1, o sea, X es igual a X más 1. X es igual a X más 20, ¿no? Vale, pues ese X igual a X más lo que sea, aquí tenemos dos patitas, IN1, IN2. Es decir, las entradas se van a sumar en el bloque ADD. De hecho, fijaros que aquí tenemos un asterisco que podemos meter las patitas que queramos, ¿vale? Yo solo necesito dos. Por lo tanto, en una será X, ¿vale? Porque X se va a sumar a sí misma, ¿vale? Que es una INOUT. Recordad que INOUT podemos tanto leerla como escribirla. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí la leemos, ¿vale? Porque vamos a sumarla, aquí la leemos. Más qué, ese más 1, más 20, más 5 que nosotros queramos, es iteración. Es una variable de entrada a la función. Que las variables de entrada solo se pueden leer, no se pueden escribir, ¿vale? Es más, si yo aquí en OUT, OUT, es el resultado. Por lo tanto, lo que pongamos aquí se escribe. Si yo pongo iteración, me dará error, ¿vale? De hecho, no me sale error como tal, me sale en color amarillo, pero es una advertencia de Siemens, ¿vale? Es lo que me pone aquí la variable iteración, ¿vale? Lo vemos. La variable iteración está declarada como input. No se recomienda el acceso de escritura a la variable. Claro, es lógico. Porque si es de lectura y yo la voy a escribir, voy a machacarle el valor que yo le ponga por fuera. Es decir, si yo iteración, yo por fuera le escribo un 20, aquí se me va a machacar. No tiene sentido, ¿vale? Entonces, aquí le ponemos X. X sí que me deja escribirla porque es INOUT, lectura-escritura. Entonces, con ADD, ¿qué es lo que hacemos? X más iteración es igual a X. Es decir, lo que valga X más iteración lo va a escribir en X. Si X vale 0 y yo iteración le pongo 1, 0 más 1 me da 1. En el siguiente ciclo de scan o la siguiente vez que active la función, X valdrá 1. Y como le sumo 1 porque iteración vale 1, 1 más 1 será igual a 2. Luego será 2 más 1 igual a 3. Y así sucesivamente. Va de 1 en 1. Bien, entonces nosotros tenemos esto. X más iteración es igual a X, que es lo mismo que X es igual a X más iteración. Y iteración será el número que nosotros queramos. Bien. Claro, hemos dicho que queremos que la función se ejecute cuando nosotros pulsemos un flanco. ¿Vale? Porque si dejamos que la función se ejecute siempre, se va a ejecutar a cada ciclo de scan. Y cada ciclo de scan que dura 10 milisegundos, 5 milisegundos, se va a estar sumando. Y yo no quiero eso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí podemos poner un pulso. ¿Vale? Directamente lo podemos poner desde dentro. Aunque lo recomendable sería desde fuera, ¿no? Desde fuera. Porque así lo vemos. ¿Vale? Si lo hacemos desde dentro de la función, desde fuera no lo vamos a ver. Y yo quiero verlo desde fuera. ¿Vale? Entonces aquí simplemente le ponemos un contacto. ¿Vale? Entonces desde fuera, cuando hagamos el pulso, el contacto este se activará durante un ciclo de scan y hará la operación. Entonces aquí le pongo habilitar contador. ¿De acuerdo? Y a priori ya está. Como podemos observar, para esto no necesitamos ninguna variable temporal. ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer es una cosa. Podemos usar la variable temporal para que veáis, ¿vale? Para que veáis que la variable temporal siempre va a valer 0 a cada ciclo de scan. Y vamos a hacer lo que, bueno, lo vamos a explicar, lo vamos a hacer después, ¿vale? Porque quiero que veamos esto poco a poco. Entonces tenemos una variable de entrada, habilitar contador, que irá por pulsos, una variable de iteración configurable por nosotros, y una inout que es x. Que x se podrá leer y escribir. ¿Vale? Hecho esto. En dbDatos tenemos activar contador, que será nuestro pulso. Pero claro, como fc contador, la x es una inout, ¿vale? Es una variable que se lee y se escribe. Pero claro, se escribe dentro de la función, pero se tiene que leer desde fuera. Por lo tanto, es una variable que viene de fuera de la función. Hay que crearla. Por lo tanto, la crearemos en dbDatos, ¿vale? ¿Y cómo voy a llamar a la variable? Pues la puedo llamar x, la puedo llamar el valor que quiera. ¿Vale? Yo, por ejemplo, la voy a llamar... Por ejemplo, resultado, ¿vale? Es una variable entera. O puedo llamarlo número resultante. La verdad es que me da lo mismo. De acuerdo. Entonces la función es esta, tan simple como esto. ¿Vale? Cuando se habilite contador, ejecuta la operación, sin más. Vale, aquí en el main, nosotros llamamos a la función contador, ¿vale? Y veis que ya nos pone en interrogante esto. La entrada, la entrada y la in out, ¿vale? Entrada, salida. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, aquí tenemos varias opciones. Podemos poner un contacto, ¿vale? Bueno, aquí tenemos que poner un contacto porque tenemos que ponerle el pulso, ¿de acuerdo? Pero le ponemos pulso y obviamente acordaros que necesitamos una marca, ¿vale? Aquí, para hacer buena práctica de programación, podemos, por ejemplo, poner aquí flanco y hacerlo un array de enteros, ¿vale? Del 1 al 32. ¿Por qué del 1 al 32? Porque así tenemos 32 bits, ¿vale? 32 bulanos, 32 bits. Que eso nos hace 4 bytes. Por lo tanto, tenemos 4 bytes completos, ¿vale? Y no desperdiciamos memoria. Hacemos un flanco de 1 a 32. Aquí lo agregamos en la marca, flanco, bueno, si he accedido al db, db datos, flanco 1, ¿vale? Como es un pulso, ahora sí que le añado aquí arriba activar contador. ¿Y esto qué me va a hacer? Cuando yo ponga activar contador a 1, el pulso me detectará el cambio de 0 a 1. ¿Y esto qué hará? Activará la corriente. Y se pondrá, esta corriente se meterá dentro de la entrada habilitar contador. Y si nos vamos dentro de la función, habilitar contador es un contacto que se pondrá 1 en ese ciclo de scan. ¿Y qué es lo que me hará? Hacer el cálculo, hacer la suma, ¿vale? Entonces, volvemos al main. En iteración, bueno, iteración es un número que nosotros vamos a configurar. Es un número entero. Le podemos poner 1, 12, 20, 500, lo que queramos, ¿vale? Yo le pongo un 1 y tía Portal se lo come, ¿vale? Se lo come sin problemas. Claro, es un número entero. Si yo le pongo un decimal, me da esto, ¿vale? Me dice conversión implícita de L real a E. Bueno, L real, pero vamos, un entero. L real es long real. Es decir, un real que tiene muchos más decimales que los admitidos por un real. Pero bueno, al fin y al cabo es un número con decimales, ¿no? Y me dice conversión implícita de L real a int. Dice, puede haber errores de tiempo de ejecución. Claro, nuestra variable es entera y le hemos puesto una variable real. No tiene sentido. Obviamente, si nosotros le metemos en dbDatos, nos aparece solo un número resultante. ¿Por qué? Porque es un número, o sea, porque es una variable entera. Aquí no nos aparece activar contador, porque activar contador es una variable booleana, ¿de acuerdo? Entonces aquí solo podemos poner una variable entera o un número entero. Entonces yo le voy a meter un 1, porque quiero que me sume de 1 en 1. Y aquí x es un inout, ¿vale? Aquí sí que vamos a poner número resultante. Es decir, en la fc contador, yo cuando active el pulso desde fuera, me activará este contacto. Esto hará el cálculo. Y x, aquí la función va a leer x. ¿Pero qué es x? X la hemos puesto por fuera. ¿Qué es x? X es la variable número resultante que está en el dbDatos. Es decir, lo que hará el contador aquí es leer la variable número resultante que está en el dbDatos. Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a escribir en la variable número resultante que está en el dbDatos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende ahora? Esto es lo que estamos haciendo aquí. Al poner esta variable inout, ¿vale? Lectura, o sea, lectura, escritura. Vamos a poder leer y escribir en esta variable número resultante que está en el dbDatos. ¿De acuerdo? Claro, si nosotros ejecutamos la función, ¿vale? Vamos, bueno, guardamos primero el proyecto por si acaso y simulamos. Bien, una vez simulados, nos ponemos online con las gafitas, ¿vale? En el main. Y vemos, pues bueno, que obviamente el pulso no está activado, ¿vale? La variable esta vale cero. Y número resultante vale cero, ¿de acuerdo? Porque obviamente hemos empezado con el bloque aquí, ¿vale? Voy a ponerlo así, ¿vale? Y nos ponemos online con el db, ¿vale? Sabemos que está cero y false, ¿vale? ¿Podemos visualizar una función? Sí, pero no tiene sentido hacerlo. ¿Por qué? Vale, una función, si nosotros la visualizamos... Vale, tengo que abrirla desde el main, ¿vale? Si no, no me lo coge. Vale, si nosotros visualizamos una función, se visualiza, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Vale, una función, ¿vale? Y esto quiero que quede muy claro. Una función, si solo se llama una única vez en todo el programa, es decir, en el main, llamáis a una función solo una vez, si la visualizáis, veis realmente lo que está pasando, ¿vale? Lo que veis es lo que pasa. Pero si vosotros llamáis a la misma función más de una vez, es decir, dos veces, cinco veces, cuatrocientas veces, si vosotros visualizáis la función, lo que vais a ver no es real. ¿Por qué? Porque si vosotros visualizáis una función que se llama muchas veces, lo que estáis viendo, ¿de qué función procede? Es decir, me explico. Me explico. Imaginaros, ¿vale? Que yo tengo... Imaginaros que yo tengo FC contador. Vamos a hacerlo así. Imaginaros que yo tengo FC contador y la llamo muchas veces, ¿vale? Yo la llamo muchos segmentos, ¿vale? La llamo muchísimas veces, ¿vale? La llamo... No hace falta tantas, con llamarla dos veces sobra, pero la llamo bastantes veces, ¿vale? Y yo luego me pongo online en la función. ¿Qué... O sea, estoy visualizando la función contador. Sí, sí. ¿Pero cuál? ¿La del segmento 1? ¿La del segmento 2? ¿La del segmento 5? ¿Quizá la del segmento 11? ¿Cuál estoy visualizando? ¿O estaré visualizando la del segmento 14? ¿Cuál función estoy visualizando yo? No lo sé. ¿Por qué? Porque yo me pongo online en la función, pero el ciclo de scan del PLC se ejecuta muy rápido. Yo visualizo la función y yo puedo estar mirando la función 10 segundos y el PLC en 10 segundos ha ejecutado el programa a lo mejor mil veces. ¿Y qué función estoy visualizando yo? ¿La del segmento 1? ¿La del segmento 4? ¿O la del segmento 16? No lo sé. Lo que estoy viendo no es real porque si yo quiero ver lo que está pasando en la FC contador del segmento 4, aunque yo clique en la función del segmento 4 y la abra y visualice, lo que estoy viendo no es precisamente la función que está en el segmento 4. Lo que estoy viendo puede ser que lo que yo estoy viendo en unos ciclos de scan sea del segmento 4, en otros ciclos de scan sea del segmento 6, y en otros ciclos de scan sea la función que está en el segmento 17. Por lo tanto, visualizar una función que se llama más de una vez en el programa no tiene sentido. No vais a sacar nada en claro porque lo que vais a ver no es real. ¿De acuerdo? Esto quiero que quede muy claro. En las funciones, o sea, en las FBs, que ya veremos en el siguiente vídeo, esto no pasa porque una FB tiene un bloque de datos propio. Entonces, cuando visualizas una FB, una instancia o una FB, visualizas esa, que ya lo veremos, no os preocupéis. Pero en una función no, ¿vale? Quiero que quede muy claro porque si vosotros visualizáis una función que se llama en más de un segmento, más de una vez en el programa, lo que vais a ver no es real. Porque aunque vosotros queráis ver la función del segmento 4 y pinchéis en esta función, vais a visualizar, quizás veáis lo que pasa en esa función que queréis en un momento dado. Pero es que luego vais a ver lo que pasa aquí, luego aquí, luego aquí. Pero vosotros no sabéis qué función estáis viendo, de qué segmento está, ¿entendéis? Entonces, visualizar una función que se llama más de una vez en el programa no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, dicho esto, claro, si yo, por ejemplo, vengo aquí y solo tengo la función contador que se llama una única vez en el programa, entonces sí que puedo visualizarla sin problemas. ¿Por qué? Porque yo la voy a visualizar y sé que la visualización es de la que está, de la función esta que está llamada en el segmento 1. ¿Por qué? Porque solo la llamo una vez. Entonces, si solo la llamo una vez, es lógico que lo que voy a visualizar está aquí. ¿De acuerdo? Eso quiero que quede muy claro. Bien, dicho esto, voy a volver a cargar datos, o sea, a cargar solo cambios. ¿Vale? Y bueno, nos ponemos online y nos ponemos online aquí. ¿Vale? Y quiero que lo veáis. Voy a hacerlo así mejor. ¿Vale? Obviamente, ¿vale? Vemos que el número resultante vale 0, ¿vale? El pulso no lo ha activado y iteración es 1. ¿Vale? Vemos que iteración es 1. Y si vemos, iteración nos pone aquí arriba un 1. ¿Vale? Con lo cual está bien. Entonces, otra manera de hacerlo en iteración, podríamos poner una variable, en vez de un 1, poner una variable y a esa variable asignarlo un 1. También se puede hacer. Pero yo de momento lo quiero hacer así. Entonces, bien, si yo activo un pulso, lo que pasará es que el número resultante pasará a valer 1. ¿Vale? Yo activo un pulso, fuerza 1, y ahora el número resultante vale 1. ¿Vale? Fuerzo otra vez a 0, y si yo vuelvo a forzar, me va a valer 2. ¿Vale? Fuerzo a 0, vuelvo a forzar a 1, se me pone a 3. ¿De acuerdo? A cada pulso, este contador se pone a 1 durante un ciclo de scan. Claro, nosotros no lo vemos, pero durante un ciclo de scan este contador está activo. Y al activarse el contador, pues, cuenta, ¿no? X ahora vale 3, es decir, número resultante vale 3, porque el número resultante está asignado a la inout X. ¿De acuerdo? Y como es una inout que se puede leer y escribir, X aquí se lee, ¿vale? Aquí leo número resultante y aquí escribo en X, es decir, escribo número resultante. Y si yo continúo forzando, pues ahora valdrá 4. ¿De acuerdo? Bien. Y yo aquí en el contador lo veo claro, porque la función contador solo se llama una única vez. ¿Vale? ¿Qué pasaría ahora si yo copio, pego, y yo a la iteración le pongo 4? ¿Vale? Obviamente, la variable en X tiene que ser otra, porque si no se va a sobreescribir. Es decir, si yo pongo número resultante aquí y número resultante aquí, se va a sobreescribir. ¿Vale? Si aquí, FC contador cuenta que número resultante, si número resultante, o sea, número resultante vale 0 inicialmente. Si yo le sumo 1, valdrá 1. Pero yo luego me vengo aquí y número resultante vale 1. Y si le sumo 4, valdrá 5. Se machaca. Yo no quiero eso. Por lo tanto, puedo crearme otro número resultante. Pero, podría hacerlo con un array, ¿Vale? Podría poner número resultante 1, 2, 3 y 4, ¿Vale? Podría hacerlo con un array. Pero bueno, para el ejemplo, solo voy a llamar a la función 2 veces, va, 2, 3 más, 2 más suficiente. O bueno, la llamaré 5 veces en total, ¿Vale? Para que lo veamos. ¿Vale? Voy a ponerlo así, 1, 2, 3 y 4. Bueno, voy a poner número resultante 1, ¿Vale? Así, más fácil supongo, para todos. 2, 3, 4, y 5. ¿Vale? Lo vamos a hacer así. ¿Vale? Entonces aquí será número resultante 2, ¿Vale? Activar contador es el mismo pulso, pero recordad que el flanco tiene que ser diferente, ¿Vale? Porque si no, nos va a dar problemas. Entonces segmento 3, aquí le vamos a poner 3 y vamos a poner 4 y 5. Bueno, 4 aquí y vamos a poner 5 aquí, ¿Vale? Entonces, 4 y 5. Claro, aquí me va a sumar 1, aquí, bueno, voy a hacer así, voy a sumar 2, aquí voy a sumar 3, aquí voy a sumar de 4 en 4 y en esta voy a sumar de 5 en 5, ¿Vale? Voy a cerrar esto de momento y voy a poner software solo cambios, cargar software solo cambios, ¿Vale? Aquí tenemos una función contador, ¿Vale? Me pide reiniciar el DB porque lo he cambiado, ¿Vale? Lo he modificado, acordaos de eso. Y como no he guardado los valores de arranque, o sea, como no he hecho una instantánea y no lo, o sea, no he hecho una instantánea de los valores actuales y no los he cargado como valores de arranque, se me va a reinicializar todo, es decir, el número resultante 1 valía, no solo que valía, si valía 4 o 5 y ahora va a valer 0 otra vez, ¿Vale? Todo lo tengáis en cuenta, ¿Vale? He reinicializado el DB, número resultante, va 1, vale, 0, ¿Vale? Esto está todo bien, 2, 2, 2, 2, ¿Vale? 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, vale, 5, 5, 5, vale. En iteración puedo poner el valor que quiera, ¿Vale? Yo le he puesto 1, 2, 3, 4 y 5 para que se vea más fácil, pero que le puedo poner 500, 2000 o lo que me dé la gana, ¿Vale? Entonces, el pulso es la misma, es obviamente la variable de guardado tiene que ser diferente, pero la variable con la que hago el pulso activa el contador puede ser la misma, no hay problema. Entonces, yo hago el pulso una vez, ¿Vale? Fuerzo a 1 y otra vez a 0. Veo aquí que número resultante vale 1, en esta vale 2, ¿Vale? 3, 4 y 5. Si nos vamos al de B y lo visualizamos, vemos que vale 1, 2, 3, 4 y 5. Si yo hago otro pulso, 1 valdrá 2, o sea, aquí ahora tendremos un 2, aquí un 4, aquí un 6, aquí un 8 y aquí un 10, ¿Vale? Lo vuelvo a hacer. Si yo hago otro pulso, ¿Vale? Y yo forzo esto otra vez a 0, vemos que ahora tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. ¿De acuerdo? Porque aquí sumo de 1 en 1, aquí de 2 en 2, aquí de 3 en 3, aquí de 4 en 4 y aquí de 5 en 5, ¿Vale? Y si lo volviera a hacer, pues volvería a pasar lo mismo, ¿Vale? A cada pulso hace el contador, ¿Vale? 3, 6, 9, 12, 15, ¿Vale? Porque tengo en el main 5 segmentos, en cada segmento llamo a la misma función, a la fc contador, que me ejecuta lo que tiene dentro que es lo mismo, ¿Vale? Veis que nos ahorramos código, ¿Vale? Porque yo, si quiero hacer esto sin una función, cada vez que llamo, cada vez que creo un segmento, tengo que hacer esto y meterle variables nuevas y demás. Aquí no, aquí, bueno, sí que llamo a la variable esta diferente, pero con llamar a la función suficiente, me ahorro código. Cuando son funciones muy grandes, pues es recomendable hacer, o sea, cuando es código un poco grande que es muy repetitivo, pues lo lógico es hacer una función. luego, quería explicar también el tema de, así lo voy a hacer, de variables temporales, bueno, variable temporal es una variable que no almacena nada, bueno, aquí no, en la función, ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es crear una variable temporal y le voy a llamar mi temporal, mi temporal y la voy a poner que sea entera, ¿Vale? Y lo que quiero es que en esta variable entera me saque una salida que la voy a llamar salida entera, o mejor, resultado salida, ¿Vale? Resultado salida es una variable que solo se puede escribir y la variable temporal es una variable auxiliar que yo puedo usar en mi programa, puedo usar dentro de la función, pero no va a almacenar el valor. ¿Cómo puedo demostrar que no almacena el valor? Porque no la podemos visualizar en una DB, porque no es una variable que esté en una DB. Bueno, lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí, puedo hacer, y esto es un movimiento de datos, ¿Vale? Con move, ¿Vale? Yo que hago con move es mover un dato de un sitio a otro. Yo lo que puedo hacer después de ejecutar, después de ejecutar la operación, lo que puedo hacer es que el valor que tenga X lo muevo a la variable mi temporal. lo muevo a la variable mi temporal. ¿Vale? Y esa variable mi temporal, luego, puedo repetir el move sin problemas, esa variable mi temporal la voy a mover a la variable resultado salida. Entonces, al final, lo que hago es que X la muevo a mi temporal y mi temporal la muevo a resultado salida. Obviamente, obviamente, aunque esto mejor lo voy a hacer después porque igual el flanco puede hacer que sí que se almacena el valor o lo que sea. Bueno, lo voy a hacer aparte. Obviamente, esto es un salto intermedio. Yo podría hacer directamente X moverlo al resultado salida, pero yo lo que quiero es que veáis lo de la variable temporal. Entonces, X, el valor de X lo muevo a la variable mi temporal que es entera. ¿Vale? Si fuera de otro tipo aquí me daría problemas, ¿Vale? A la hora de mover el dato. X lo muevo a mi temporal y mi temporal lo muevo a resultado salida. Claro, la FC me ha cambiado. Por lo tanto, ahora la FC me da en rojo. De hecho, yo estos segmentos los voy a borrar, ya no los necesito. Entonces, ahora la FC me da en rojo. ¿Por qué? Porque he cambiado la estructura de la FC. Antes no tenía una salida y ahora sí la tiene. ¿Vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es clic derecho a actualizar. Entonces, actualizo la función. Yo ahora sí que tengo la salida y lo mismo. La salida, sí o sí, le tengo que poner una variable. Si no, me va a dar error al compilar. Es más, lo voy a demostrar. Bueno, no hace falta compilar. Vemos que aquí el segmento es tan rojo. Si es tan rojo, es que te va a dar error al compilar el programa. ¿Vale? Entonces, yo voy a crear un DB de datos y le voy a poner, pues por ejemplo, estas variables ya no me sirven, ya no las quiero. Y voy a poner una variable entera que sea resultado. ¿Vale? Me vengo al main y yo aquí sí que puedo meter la variable resultado. ¿Vale? Cargo un dispositivo sobre solo cambios. Se me va a reinicializar el DB. ¿Vale? Pero no pasa nada porque no me interesa almacenar las variables. Bueno. Número resultante vale 1 y resultado vale 0. Si yo cuento, ¿vale? Si yo cuento, vale. En este caso sí. ¿Vale? En este caso la variable sí que se queda guardada, pero variable mitemporal vale 0. ¿Vale? Bueno, no vale 0 porque sí que es cierto, ¿vale? No me he dado cuenta yo de que realmente tú estás siempre moviendo el dato. Entonces variable temporal va a valer 0. Pero, variable temporal, ¿cómo puedo demostrar que vale 0 al inicio? Pues, eh, viéndola antes. ¿Vale? Por ejemplo, lo que puedo hacer yo aquí es, eh, sumarle mi temporal, ¿vale? Es que creía que temporal aquí valdría 0, pero no vale 0. Es que es estúpido porque en verdad, y bueno, y esto sirve también para yo aprender porque a veces yo también me equivoco, ¿vale? Es también me he equivocado. Pero, bueno, para que veáis también que se puede añadir una salida, A la función. Pero sí que es cierto que variable temporal aquí vale 1, aquí vale 1 y aquí vale 1 porque variable temporal, una variable temporal se reinicia al inicio del ciclo, ¿vale? Entonces, aquí, si yo pongo mi temporal que se haga una suma, eh, no va a alterar al resultado porque cuando inicio el ciclo variable temporal va a valer 0 siempre y aquí sí que lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, si yo cargo otra vez, eh, bueno, me pongo en line aquí, ¿vale? Y variable temporal antes valía 1. Como yo la he puesto también en la suma, supuestamente ahora tendría que tener un 3, ¿no? Vais a ver que no es cierto, ¿vale? Yo esfuerzo 1 y me suma un 3, ¿vale? Yo vuelvo a forzar un 1 y me vale un 4. Yo vuelvo a forzar un 1 y me vale un 5, ¿vale? Suma de 1 en 1. Sin embargo, yo aquí tengo sumando x más iteración más mi temporal, ¿vale? Pero podemos ver que temporal aquí vale 0 y aquí vale 5. Vale 5 porque x vale 5, ¿vale? Entonces x lo muevo a mi temporal, ¿vale? x vale 5 y muevo ese 5 a mi temporal. Pero al inicio de ciclo mi temporal vale 0. ¿Por qué? Porque mi temporal es una variable temporal que no almacena el valor porque no está guardada en ningún bloque de datos. Las variables temporales no se almacenan en memoria. Entonces al inicio de ciclo esas variables temporales siempre se resetean a su valor de por defecto que es 0. Que lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Y para terminar, porque este vídeo sí que se me ha hecho un poco más largo, lo siento mucho, para terminar, crear una función, perdón, una función, una función tiene el return, ¿vale? Que esto yo no lo he visto nunca que se use, pero bueno, se puede usar, ¿vale? Nosotros tenemos un void que por defecto void es vacío, ¿vale? La definición es vacío en inglés. No devuelve nada y como no devuelve nada no tenemos nada que esta función nos devuelva porque este resultado salida es una variable de salida que hemos creado nosotros. Si yo hace de contador cojo y le digo, mira, quiero que me devuelvas una variable entera, lo que pasa es que en el main yo ya tengo que actualizar la fc y fijaros lo que me sale aquí, red barra baja val. Es decir, esta función me devuelve sí o sí un valor, ¿vale? Un valor en este caso entero. ¿Cómo sé que es entero? Porque me lo pone aquí. Pero puede ser otro valor, puede ser un real, ¿vale? Puede ser un real y si yo vengo aquí y vuelvo a actualizar realmente me sigue poniendo red barra baja val, ¿vale? Y yo incluso si dijera, mira, quiero que me devuelvas un string, que un string es una cadena de caracteres, ¿vale? Una frase. Si yo me vengo aquí y vuelvo a y actualizo, sigo teniendo el red val. Aquí no te dice de qué tipo es. Bueno, si pones esto, return me dice string o conversión implícita de tipo de datos es posible, ¿vale? Ya me está diciendo que es un string, pero tengo el red val, ¿vale? Es una función que me devuelve un string porque se lo he puesto yo aquí. Vamos a hacerlo en vez de un string para no hacerlo tan complicado. Vamos a poner un move y le voy a poner esto se puede utilizar para yo qué sé, para el tema de tratamiento de errores, ¿no? O status. Es decir, si me devuelves un 100 es que está bien, si me devuelves un 200 es que está mal, si me devuelves un 300 es que estás ejecutando la función, lo que sea. Yo, por ejemplo, voy a poner que me devuelva siempre un 100, ¿vale? A fc contador, ¿vale? fc contador. Porque la variable se llama fc contador, ¿vale? Que es propia de la fc. Entonces yo ahora sí, bueno, primero tengo que volver a actualizar esto y obviamente pues tengo que crearme la variable, ¿no? Puedo ponerle, por ejemplo, status, que sea una variable entera, me da lo mismo. Vengo a lo B y pongo db datos status y ahora sí que cargo software solo cambios, ¿vale? Reiniciarizo el db otra vez, pero en esa variable status vamos a tener siempre un 100, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta función me obliga aquí en el return a devolver una variable tipo entera, ¿vale? Y yo esa variable la escribo aquí, siempre le pasa un 100, ¿vale? Esto, ¿vale? Bueno, siempre tenemos aquí un 100. El red status, ¿vale? Yo no lo he visto que se use nunca, ¿vale? Al menos yo lo que he hecho nunca lo he visto que se use, pero se puede usar, ¿vale? Es decir, vosotros cuando os creéis una función bastante compleja podéis hacer que según lo que pase os devuelva una serie de estados, ¿vale? Es decir, si estoy en este punto me devuelveme el estado 10 que significa que está todo bien, si estoy en este punto me devuelveme el estado 20, que significa que la función todavía se está ejecutando y si estoy en el estado 30 dame un error, ¿vale? Significa que el estado 30 es un error. Entonces vosotros en el main tenéis el red val y veis aquí un 100, un 20, un 40, lo que sea, ¿vale? O podéis hacerlo con un string, ¿vale? Y si ponéis todo ok, todo lo que sea y os va saliendo. También lo podéis hacer con una variable de salida, ¿vale? Sin problemas, todo lo podéis hacer como queráis. Pero bueno, que sepáis que esto, conforme vayamos en el curso, ¿vale? Si no os ha quedado todo claro de las funciones o para, ¿vale? Si no os ha quedado todo claro, no os preocupéis porque este es un vídeo de inicialización a la FC, ¿vale? Al concepto FC para lo que se puede utilizar y cómo se utiliza grandes rasgos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Variables de entrada, de salida, de entrada a salida que son las inouts, variables temporales y el red val. Pero que no os preocupéis porque a medida que vayamos avanzando en el curso vamos a trabajar con funciones, con bloques de funciones, con bloques de datos y vamos a ir poco a poco desde lo más fácil hasta lo más complejo y vais a ver y entender de verdad cómo funcionan las funciones, valga la redundancia y cómo utilizarlas, ¿vale? Así que si no os ha quedado nada en claro, no os preocupéis. De todas maneras, os digo, me podéis escribir en los comentarios y preguntarme lo que queráis, ¿vale? Pero nada, más o menos, espero que os haya quedado claro entre comillas lo que es la FC, pero lo he dicho, no os preocupéis, ¿vale? Y de momento es esto que quería explicar porque ya el vídeo es demasiado largo, ¿vale? Así que nada, espero que, que bueno, que hayáis aprendido algo, seguro que sí, que os haya sido de utilidad sobre todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.